El proyecto Escuela de Embajadores, una iniciativa cultural y turística promovida por el Ayuntamiento de Cartaya, sigue su curso. Hoy ha hecho parada en el Castillo de los Zúñiga y ha tenido como referencia al Colegio Público Juan Ramón Jiménez. El primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo, David Calderón, y la concejala de educación del consistorio, Cele Vázquez, han explicado la iniciativa. David Calderón hizo hincapié en la importancia de conocer el patrimonio de Cartaya y, al igual que en el Faro del Rompido, hace unas semanas se mostró entusiasmado con la iniciativa. Bueno, pues la Escuela de Embajadores es un proyecto que llevamos a cabo conjuntamente entre las concejalías de turismo y educación, de educación y turismo, con la compañera Cele Vázquez, a la que tengo que agradecer en primer lugar su colaboración y su trabajo en este proyecto, que nos parece un proyecto vital. La riqueza de un pueblo tiene que ver con el territorio, con la tierra y con la población, con el pueblo. En tiempos de COVID, donde desde la oficina de turismo nos hemos dado cuenta que había demasiadas restricciones y que los contenidos se estrechaban, queríamos mirar, volver la vista hacia el interior, volver la vista hacia nuestro futuro. Nuestro futuro son los niños y las niñas, son nuestros principales, nuestros principales embajadores, son la población, nuestras gentes, son las que al final dan valor a lo que tenemos, a nuestro patrimonio natural, a nuestro patrimonio cultural, a nuestro patrimonio histórico, a nuestras historias, a nuestra etnografía, a eso que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso queríamos hacer este proyecto. Este proyecto es sencillo, este proyecto consiste en que las informadoras turísticas del municipio, concretamente dos informadoras turísticas, Juan Itérez y María Jesús, María Jesús le cuentan historias del castillo del siglo XV, XVI, XVII, le cuentan historias de piratas, le cuentan historias de nuestros mares, de nuestras iglesias, de nuestros rincones, le cuentan historias de nuestras gentes. ¿Qué valor tiene esto? Pues tiene el valor que todo el mundo va a entender. Cuando llegamos a un pueblo lo primero que preguntamos, lo primero que preguntamos es que dónde se puede ir en ese pueblo. ¿Y quién lo sabe mejor que nadie? Pues sus gentes. Y estos chicos, pues en primer lugar se merecen, se merecen ese reconocimiento porque son nuestro futuro, pero en segundo lugar se merecen un premio por esta época tan histórica y tan dura que les ha tocado vivir. Se han suspendido la mayoría de las excursiones de los centros educativos, los niños tienen más restricciones que nunca en la historia moderna de nuestra sociedad, en el mundo entero, y teníamos que darles algo para que la escuela salga de los muros de la escuela, la escuela se empodere y la escuela sea lo que tiene que ser nuestro futuro, nuestra riqueza, nuestra tradición en boca de todos para que el visitante y los vecinos y vecinas pues reconozcan nuestra grandeza. Por su parte la concejala de educación, Cele Vázquez, aseveró en la importancia de transmitir a los niños y niñas los valores culturales de la localidad, ya que serán transmisores de todo el aprendizaje. Aquí estamos a las puertas del castillo, patrimonio cultural de nuestro pueblo y como ha dicho mi compañero David, en este proyecto de Escuela de Embajadores tan novedoso y tan bueno para nuestros niños y niñas de Cartaya. Hemos hecho este proyecto, es un proyecto educativo cultural y sobre todo de conocimiento para nuestros menores que seguro que no lo tienen. Tal como ha dicho él, en época de pandemia tal como estamos, pues los niños y niñas no salen para nada de los centros y es una oportunidad inigualable para que ellos salgan y para que ellos conozcan lo que tienen, que la mayoría ni conocen. Conocen el centro, conocen todo el patrimonio cultural y artístico que tenemos en Cartaya, como es el convento, la iglesia o como van a ir al mercado, al ayuntamiento, el centro urbano que le va a aportar a ellos ayuda y al mismo tiempo ellos van a ser conocedores y portadores de todo el conocimiento que se le va a dar. Esto no es una excursión simple, esto es una actividad educativa sobre todo y cultural y de conocimiento que hemos empezado con los pequeños para que transmitan a sus compañeros, a sus profesores, a sus padres, a sus amigos de lo que en Cartaya pues hay y que difícilmente lo van a poder conocer si no se lo decimos y si no se lo transmitimos. Por tanto, esperemos que ellos lo aprovechen, lo transmitan y puedan dar conocimiento a todos de nuestra cultura. El proyecto tendrá continuidad en las próximas semanas y abarcará todos los centros educativos de Cartaya. Es más, habrá una segunda ronda en la que los alumnos de Cartaya vayan al rompido y viceversa.